Pasemos al deporte, mejor, entrenamiento de River Plate, donde hubo incorporaciones y transferencias. Las novedades aquí en la nota. ¿Empezás hoy? Sí, gracias a Dios. Ni bien solucione todo el tema de papeles, ya voy a entrenar con mis nuevos compañeros a la tarde. ¿Te pasa el a tuyo? Sí, sí, yo se lo compré a Platense, dejé una deuda, puse un dinero, y bueno, ahora se lo presto a River. Y bueno, con la ilusión de poder quedarme definitivamente en este club. ¿Está arreglada la duración del contrato? Sí, sí, por un año. ¿Por un año a préstamo? Sí, 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 un año a préstamo. Tenemos que arreglar a ver si vamos a poner una opción. Esos son unos pequeños detallecitos que vamos a poner ahora.